Andrea es gerente de préstamos de la Caja de Acción Social de la provincia, por eso la hemos invitado, porque entendemos, Andrea, de que hay cambios en las tasas de los préstamos que comienzan a reagir a partir de este mes. Es así, a partir del primero de agosto se han modificado los montos y por ende las tasas de interés de las cuatro líneas de préstamos que tenemos en la gerencia. Le cuento un poquito cómo han quedado los montos. Para la primera línea, que es la línea de préstamo personal, ha quedado en 220.000 pesos hasta 48 cuotas. La segunda línea, que es refacción y remodelación de vivienda, hasta 500.000 pesos. La tercera línea, que es para solicitar un crédito para obtener un rodado, ya sea una bici, una moto, los respuestos, accesorios que conllevan, ha quedado en hasta 280.000 pesos. Y la última, que es con una característica especial, es muy específica, que es la línea de créditos para préstamo asistencial, que son específicos para aquellos estudios que no se terminan de cubrir por la obra social, para algún traslado, en fin, es muy específica esa línea. Hasta 100.000 pesos. Hasta 100.000 pesos. Bien, ¿cuánto es el aumento que van a sufrir, entiendo ya a partir de ayer? Sí, el aumento en qué. En las tasas, digamos. En las tasas han quedado. La primera, que es la de la línea de préstamo personal, 56% anual. La segunda y la tercera, que es remodelación y refacción y rodados, en 44,70% y la asistencia en 38% anual. Claro. Recordemos que... Son tasas muy bajas con relación a lo que hay en el mercado, ¿no? Eso es lo que le quería decir. Son tasas bastante bajas en cuanto a lo que en este momento una entidad financiera puede tener. Y lo otro también a destacar es que en las entidades financieras tenemos un costo financiero, en este momento, de un 80% aproximado anual. En la caja de acción social, solamente cuando uno va a obtener por primera vez el crédito, se cobra un gasto administrativo de 2.000 pesos para las tres primeras líneas y de 1.500 para la línea de préstamo asistencial. Por única vez. Es solo ese gasto. Solamente. Solamente ese es el costo financiero que tiene. Claro. Es realmente muy accesible, teniendo en cuenta. Es accesible. ¿Y cómo está la demanda, Andrea? Digo, en este contexto que vivimos de inestabilidad económica, de inflación y todo lo demás. ¿Hay demanda? Hay mucha demanda. Hay mucha demanda. Y lo sorprendente es que la demanda se da por todas las líneas. O sea, el personal que es como el principal, pero también se requiere mucho la línea de refacción y remodelación, sobre todo por cuestiones de seguridad. Lo buscan los empleados para un cierre perimetral de la casa, para un portón, para un portón, rejas. Y bueno, y la línea de rodados, que es la que incorporamos, todavía no lleva un año, en septiembre, octubre del año pasado, también se requiere mucho, porque la gente busca tener su ciclomotor o la bici que se usa ahora tanto para trasladarse a su lugar de trabajo. O sea, economizar en cuestión de transporte, claro. Así que todas las líneas son requeridas. Y me llamó la atención esto de las refacciones, ¿no? En cuestiones de seguridad, ¿no? Sí, es impresionante. En cuestiones, se lleva mucho para la construcción en general. Claro, claro, claro. Pero cuando uno hace la entrevista, que cabe destacar, eso también se lo quiero recordar, que para la línea de refacción y remodelación y de rodado, no hace falta pedir turno. Uno directamente va a la gerencia de préstamos y de ahí hay una mesa para asesorarlos, donde también es importante remarcar que esas dos líneas, nosotros tenemos un listado de proveedores donde cumplen con los requisitos para ser proveedores del Estado. Esas líneas de préstamos, ambas líneas de préstamos, hay dos opciones. Se pueden otorgar el 100% a la casa proveedora o un 70% a la casa proveedora y un 30% a la persona que lo solicita. Ese 30% en efectivo, uno lo puede manejar para los fletes, para los gastos menores de la construcción. En el caso del préstamo para rodado, para los gastos de patente, para el chaleco, para el casco. Así que es muy bueno ese beneficio también. Es excelente, claro, porque uno al momento de pensarlo no tiene en cuenta y son gastos que se van a agregar. Exactamente. Entonces contar que no es ese dinero en efectivo al momento de retirar la moto y es importante, por ejemplo. Claro, claro. Así que esos son los que tienen más demanda en este momento. En este momento, sí. ¿Y cuáles son los requisitos? ¿Qué tiene que llevar? Los requisitos básicos son, para el solicitante y el garante, son fotocopia de DNI, el recibo de sueldo expedido por la página de Ciudadano Digital y la constancia de CBU, que es muy importante, que también tiene que ser expedida por el home banking o por la entidad bancaria que tenga el solicitante. Nunca por el cajero, porque esa constancia no tiene la identificación de la persona. Entonces, para asegurarnos, solicitamos esos dos tipos de requisitos. ¿Solicitan algún garante para hacerlo? Sí, sí, sí. Un garante. En el caso de cualquiera de las líneas, tiene que solicitar un garante. Tiene que ser, además, de la administración pública. Exactamente. Empleado público, sí. Empleado público. Es así. Bueno, está determinado más o menos qué estratos son los que más lo solicitan. Digo, por ahí, no sé, yo conozco mucha gente del ámbito docente, por ejemplo, que suele recurrir mucho a la caja, ¿no? La verdad que es de todos los niveles. Educación, policía, todas las áreas del gobierno. Y también cabe destacar que nosotros tenemos convenios con otros entes, como el EFSE, Energía San Juan, bueno, con los 19 municipios de la provincia de San Juan. Así que, bueno. En ese caso, en el caso de los departamentos, ¿hay alguna delegación, alguna que puedan hacer el trámite o tienen que venir a hacerlo acá? No, no hay delegaciones. Lo que sí nosotros tenemos, un pequeño detalle de aquellos departamentos que estén muy alejados, no, digamos, eximir los del turno. El turno, eso sabía. Exactamente, eso sí. Sí, sí, sí. Sigue vigente, entonces. Sí, 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 sí. Puedes sacarlo con anticipación al turno, entonces, el 10 de octubre sabe que tiene que venir y, bueno, para que probamos el viaje y todo lo demás. A esas personas específicas no sacan turno. No sacan turno. Por ejemplo, una persona de Hacha, el Valle Fértil, directamente vienen a la gerencia y con el domicilio que se constata en su DNI, son atendidos inmediatamente. Claro, es una buena opción, ¿no? Y sí, sí, sí. Porque, claro, hay gente que viene exclusivamente a eso, o viene por otros trámites y se aprovecha y no puede hacer un viaje. Claro. Ni tampoco venir a sacar un turno y esperar para hacer otro viaje. Claro, claro. Eso está contemplado. Por respecto a la, porque, bueno, estuvimos en el medio de la pandemia, ¿no? Que eso trató todo, ¿no? En ese lapso, ¿siguió funcionando o hubo gente que...? Siguió funcionando tal cual, todas las áreas del gobierno han seguido funcionando. Por supuesto que los equipos de trabajo estaban formados en burbuja, pero nunca se dejó de atender al público. Con todos los requisitos y las normas sanitarias que nos exigían, se siguieron prestando las cuatro líneas de préstamos. Sí, 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 otorgando. Y en relación a años anteriores a la pandemia, digamos, estamos más o menos en el mismo nivel de demanda. Estamos en el mismo nivel, sí, 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 sí. Es algo que es una constante, o sea, el préstamo de la caja a los empleados públicos es una constante, o sea, no hay ni altas ni bajas. Está bien. Bueno, ¿se precisa algún tope, por ejemplo, de lo que percibe cada uno para poder sacar determinado puesto? No, no, porque nosotros lo analizamos en el sistema de acuerdo al recibo de sueldo que traiga el empleado y a lo mejor si no cobra tanto, no va a llegar a los 220 mil pesos, pero se le va a otorgar 180 o 200 y con eso quedan satisfechos. Esto es importante que lo conozca la gente. Claro, o sea, nunca se van a ir sin nada. Sí, claro, claro. Siempre, para eso hay distintas escalas. Perfecto. Bueno, Andrea, no sé si le queda algo más que quiera recalcar. Nos pareció importante que lo contara para que la gente estuviera al tanto de cómo es, porque es realmente muy accesible en relación a lo que hay en el mercado. Es así. Por último, aclararles e informarles que los turnos pueden ser sacados por la página de la caja, que es www.cas.gov.ar, o también tenemos en la misma gerencia, en la calle Mendoza, una terminal de autogestión donde personalmente se pueden ir y sacar el turno personal. También hay una línea de WhatsApp para pedir, para hacer consultas y bueno, y están los teléfonos fijos. Y está la otra línea que es muy importante, la que me decía usted por los estudios médicos también, ¿no? Que también debe tener alguna demanda, seguro, ¿no? El préstamo asistencial, sí, el préstamo asistencial, sí. Esa es una línea donde es muy requerida, pero el préstamo asistencial tiene otro procedimiento, ya va bajo la cuerda de un expediente, ¿sí? Porque bueno, sigue los pasos administrativos que tiene cualquier proceso administrativo, o sea, se inicia con una nota a la presidenta, se adjuntan a la presidenta de la caja, se adjuntan los estudios, de ahí pasa asesoría letrada, y bueno, y se hace un dictamen con una resolución aprobándose el crédito para esa persona. Perfecto. Andrea, muchísimas gracias por venir, por contarle a la gente todas estas ventajas que ofrece la caja, ¿eh? Bueno, gracias a usted. Muchas gracias. Andrea Granado, la gerente de préstamos de la caja de acción social de la provincia, con todos los detalles, entonces, para acceder a los préstamos que son muy ventajosos, a una muy baja tasa, lo explicó recién aquí con relación a lo que hay en el mercado.